Buenas tardes, André y amigos, qué gusto estar compartiendo este espacio informativo con todos ustedes y estamos emocionados porque queremos que gane nuestra tricolor. Pero vamos rápidamente con información para todos ustedes que les hemos preparado para el día de hoy. Una nueva diligencia dentro de la investigación por la desaparición y muerte de la enfermera Leti Kando se cumplió en Quito. La Fiscalía informó que se realizó la reconstrucción de los hechos en los sitios donde la víctima fue vista por última vez. Antes de su desaparición, reportada el 2 de septiembre de 2023. En este caso hay un procesado. Se trata de Johnny C., quien cumple una orden de prisión preventiva desde el 8 de septiembre de 2023. Recordemos este caso que conmocionó a la ciudad de Quito, ya que la víctima fue presuntamente violada y apuñalada por el sujeto. Fue encontrada en el Parque Metropolitano del norte de la capital. Y cambiamos de tema, amigos y amigas, y seguimos con más información. Y nos vamos a Napo. Un grupo de turistas que visitaban la cascada Eloyín en Napo fueron rescatados por efectivos de los bomberos de Archidona. Ellos visitaban este lugar turístico y de pronto se registró una crecida del río. Esto provocó que varias personas fueran arrastradas por la corriente. En el video se les ve caminando rápidamente, pero el agua los tumba. Se escuchan gritos y personas tratando de ayudar a otras, como estamos viendo ahorita en imágenes. Pese a las impactantes imágenes que circulan en redes sociales, las personas fueron rescatadas, según información de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y cambiamos de tema, amigos y amigas, ¿se acuerdan que les dije que hoy día jugaba nuestra selección? Pues bien, en Quito se desarrollará el partido entre Ecuador y Colombia. El encuentro será a las 18 horas de hoy en el Estadio Rodrigo Paz, en el norte de la ciudad. Por lo tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT informó los cierres viales a los alrededores del estadio. El plan operativo de tránsito ya arrancó a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 22 horas. Las vías alternas que ustedes deben circular son Avenida de la Prensa, Avenida Vázquez de Cepeda, Calle Camilo Huachamín, Calle Tomás Amideros y también la Calle Segundo León. Esto es todo lo que les traemos. Recuerden, amigos, que pueden ingresar a www.eltelegrafo.com.es para tener más información, dar like a todas las redes sociales y no se olviden de nuestro Facebook Live. Volvemos contigo, André.